Una ventaja que permite Hike Pro Connect es colocar el logo de nuestra empresa dentro de la aplicación. De esta manera el usuario final al momento de ingresar a su cuenta, a su celular con su aplicación, podrá ver este logo. Y eso es muy sencillo de realizarlo. En el apartado de la pestaña de Empresa podemos ver una opción que dice Marca Compartida. Al ingresar aquí hay que habilitar la opción de Marca Compartida y nos va a permitir subir nuestro logotipo, que es una imagen en JPG, PNG o JPG. Simplemente buscamos dentro de nuestros archivos y se sube esta imagen. De esta manera cuando el cliente ingrese a su aplicación, él podrá ver este logo como se muestra en pantalla. En lugar de ver el logo de Hike Connect de Geek Vision, verá el logo que nosotros hemos subido.